El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz, informó que al no haber huéspedes por esta contingencia sanitaria, están aprovechando para dar mantenimiento y hacer algunas remodelaciones a hoteles de la ciudad, ya que si no lo hacen pueden humedecerse las habitaciones o generarse afectaciones a este sector, toda vez que lo que se busca es dar el mejor servicio una vez que pase esta pandemia. Algunos de nosotros de poder tener nuestra infraestructura hotelera en mejores condiciones para que cuando estemos listos para dar el banderazo y poder recibir a todos nuestros huéspedes y visitantes, pues obviamente tengan un producto de mejor calidad y renovado. Recordó que son muy pocos los hoteles abiertos en Puerto Vallarta y la ocupación de estos es mínima y el turista que está hospedado en ellos no es el que viaja para divertirse, ya que la mayor parte de los establecimientos de entretenimiento se mantienen cerrados, por lo que nunca se había vivido una situación de esta magnitud que afectará tanto a Puerto Vallarta. Considero que el impacto inclusive que se tuvo en su momento con la influenza, después algunos otros temas que afectaron al destino como la quiebra mexicana en el 2009-2010, definitivamente este efecto es mayor, porque tienes dos temas, una parte la parte sanitaria y por otro lado derivado de esto todo el impacto económico, entonces creo que esto es de mayor magnitud. Destacó que los trabajos que se realizan son con solo el personal necesario y cumpliendo con las medidas de prevención que marca la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que se puede ver cómo realizan algunos trabajos con maquinaria o el mismo personal pintando o haciendo otros trabajos de embellecimientos en diferentes áreas de los hoteles, asimismo en algunos restaurantes y locales de otros sectores. Con imágenes de Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán.